Voy a alejarme de ti Voy a alargarme de aquí, de esta tierra A ver si así se me borra tu amor Solo he venido a dejarte mi canto Es mi despedida, el último adiós Siento morir de dolor Porque sin tu amor voy a alejarme Solo Dios sabe si no volveré Pero aunque lejos, muy lejos me vaya Dentro de mi alma yo te llevaré Ya no puedo soportar No puedo aguantar tanto desprecio Que tú le has hecho a mi corazón Cruel despiadada tú has sido conmigo Nunca has querido brindarme tu amor Siento morir de dolor Porque sin tu amor voy a alejarme Solo Dios sabe si no volveré Pero aunque lejos, muy lejos me vaya Dentro de mi alma yo te llevaré Voy a alejarme de ti Voy a alargarme de aquí, de esta tierra A ver si así se me borra tu amor Solo he venido a dejarte mi canto Es mi despedida, el último adiós ¡Suscríbete al canal!